En el primer partido del 2019, Villadalmine viajó hasta Rafaela para jugar ante Atlético, sin la presencia del capitán Matías Baggini por estar suspendido, increíble pero real, el mismo día del partido, largaron el boletín oficial y aparecieron las 5 amarillas para el volante que no pudo estar. Arranca el partido, mucho nerviosismo y también incertidumbre para ver cómo le iba a ir al viola. Action Energy, la más alta calidad en combustibles. En los primeros minutos nadie podía agarrar la batuta y el que prueba desde afuera es Proti, pero la pelota no llega al arco. Luego responde el conjunto local tras un pase de Ramírez, la pelota le quedó a Mauro Albertengo, quien tiró el centro para casa y también pateó, pero se fue cerca Ojeda, miraba de cerca. La abren para la derecha para que se venga Cuevas, tira el centro y el Proti pateó y mandó la pelota cerquita del palo derecho. La crema también tenía chances desde la derecha, Ezequiel Montaña lo ven en centro del área, y Albertengo, quien cabecea y Ojeda muy bien, tira la pelota al córner. En esta jugada se salva Dálmine. Termina la primera etapa y a pesar de que los dos tuvieron chances y ninguno pudo convertir, por eso se van rumbo a los vestuarios empatando 0 a 0. Letanuy Arevalo, volamientos de oficina y trabajos a medida, controladores fiscales, Avenida Varela 643, Punta del Diablo Deportes. Encontranos en Avenida Roca 164 de Campana y en 19 de marzo 135 de Zárate, Punta del Diablo Deportes. Todo lo que buscas en un solo lugar. Encontrá las mejores ofertas en San Sol. Estamos en San Martín y Avenida Ameguino, teléfono 432 533, ID 593 815. Tango Sport, donde encontrás todo para el deportista. Confeccionamos camisetas para tu equipo de fútbol, básquet, vole y handball. Tango Sport, siempre junto al deporte. Action Energy, la más alta calidad en combustibles. En el complemento, la primera aproximación va a ser para Dálmine y va a terminar en gol. Luego de una arrebatada de Mariano Miño, le queda la pelota a Martín Comachi, quien manda el balón al fondo de la red y sale festejando con sus compañeros. El Viola, por no arrancar dormido, se pone en ventaja tempranito cuando recién se estaba moviendo el complemento. Atlético tenía que llegar al empate, por eso va a intentar con pelotazos. Aquí cabezazo de Copetti y recalde la salva sobre la línea. El Viola se salva en esta jugada. Atlético fue a buscar el empate y quedaba mal parado. Por eso Cueva mete un pase bárbaro. Mano a mano, Proti, juega en el arquero Macaño y no puede superarlo. Cuando lo intenta gambetear, el uno le agarra la pelota. En el final, el capitán de Atlético, Mauro Albertengo, le pega una patadita y ve la roja a Héctor Paleta, no duda, y por eso el conjunto local se queda con 10 jugadores en cancha. Dálmine tenía la pelota, por eso dejó que pasaran los minutos y luego se consumó el triunfo. El tan ansiado triunfo en Rafaela fue 1 a 0 la primera vez que gana el Viola y de esta manera comienza con el pie derecho en el año 2019. Letanuy Arevalo, volamientos de oficina y trabajos a medida. Controladores fiscales. Avenida Varela 643. Punta del Diablo Deportes. Encontranos en Avenida Roca 164 de Campana y en 19 de marzo 135 de Zárate. Punta del Diablo Deportes. Todo lo que buscas en un solo lugar. Encontrá las mejores ofertas en San Sol. Estamos en San Martín y Avenida Ameguino. Teléfono 432 533 ID 593 815. Tango Sport, donde encontrás todo para el deportista. Confeccionamos camisetas para tu equipo de fútbol, básquet, vole y handball. Tango Sport, siempre junto al deporte. Antes de cerrar las puertas del estadio vamos a repasar la tabla de posiciones. Sarmiento de Junín tiene 29, Nueva Chicago tiene 25, Arsenal 24. En el cuarto lugar está Mitre de Santiago del Estero con 23, Independiente Rivadavia 22 y el Viola quedó en el puesto número 8. Se metió en zona de reducido con 20 unidades. En tanto que el próximo fin de semana, en la fecha número 15, el equipo de Nico Ota estará jugando por primera vez en este año en condición de local ante los Andes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!